Era un rumor a todas voces, por el desgaste en su piel y el uso excesivo de sustancias, Tibutrol ha pasado al mundo de los fieles difuntos. No lo habíamos querido anunciar en este canal, pero es momento de decirle gracias por todas las cosas enseñadas en Tibu News, sus ocurrencias que siempre tuvo para hacernos reír. En paz descanse, el amigo Tibutrol. No sale en su canal Don Squalo y la gente, de hecho pensaba la gente que ya estaba muy viejito, que ya estaba muy desgastadito. La madre, güey. Vamos a hacer un video, vámonos al Zócalo a grabar el especial de Navidad. Sí, hace falta Don Squalo porque, me repito, ya tiene mucho tiempo que no sale en su canal. Soy patrón, güey. Los patrones no están atendiendo el changarro. Vámonos pues, gente. Cómprame un trajecito de Deadpool, güey. Vamos a ver si lo encontramos Don Squalo, pero pues sí, ya hace falta grabar un nuevo episodio. ¿Qué le parece si grabamos recordando esos buenos tiempos donde usted salía casi diario? ¿A poco no extraña esa época Don Squalo donde salíamos casi diario grabando y hacíamos un buen contenido? No, 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 no. ¿A poco no lo extraña? Y la neta no, güey. Es que usted es muy flojo. Me gusta la huevonada. ¿Cómo ocurre, o me vuelvo a dormir otro rato, güey? Ok, Don Squalo, vámonos. Vámonos a este recorrido que hicimos por el centro en Día de Mojartos. No, mami. No, mami. No, creo que sí, definitivamente. Hoy no es un día para andar pendejeando. Ni tampoco para ver las ofrendas. Quizá mañana. Es que no sé hasta cuándo las quitan. No sé hasta cuándo las quitan. Estaba viendo yo unos videos de todo el desmadre que se hace en Shibuya. Nah, no tiene nada que ver con esto, güey. Ah, ¿por lo de Halloween? Está super relax. Bueno, sí, ya habían comentado que la idea era quitar esa costumbre en Shibuya. Y ya se estaba perdiendo. Y que mucha gente también estaba en la cena después. Dijiste que ya no se quedara marcado. A ver, porque era imposible caminar en Shibuya, güey. Entonces el gobierno estaba alentando. Según recuerdo lo que no mencionaba aquí. No, ya no se promocionó en Shibuya para Halloween, tal, ese tipo de cosas. Y aún así hubo mucha gente porque no hay prohibición. Es solo un aviso de no vengas, pero no hay ninguna prohibición. Y está lleno de turistas, güey. Sí. Y esa parte es... Y esa parte es... Es solo como una calle. Sí, abajo no mucho. No, o sea, es súper... Está súper cerrado. Súper chiquito. Más bien es... O sea, vi que... Ve aquí. ¿Cómo se escuchan? Todas las ambulancias, este... Patrullas y madre y media. Bueno, es que vienen abriendo el camino allá. Ya hay que estar acá. No les escuchas, ¿verdad? Ellos vienen ya abriendo el camino. Ya van a empezar a desbargar. Pero o sea, sí, en Shibuya es... Una calle, güey, ya. Yo quería ver aquí, ahorita. Y la lluvia no te deja. Pues está todo tapado. Ahí es que le cambió la apertura, papá. Ah, vamos a verlo aquí. ¿Cuántos pedos crees que usarme ahorita? ¿Cuántos pedos me pasaron? ¿Me quitaron el lazo? ¿Qué? ¡Vamos a descargarse! ¿Tiene la bucarrasona primero? Ya la abrieron. Estoy cansado, jefe. Sigue lloviendo, pero relax. Y ahorita pasamos al gamers a ver qué vemos. Vamos, cruzamos. No, pues no. Vamos, cruzamos. El Pennywise. Don Lescualo, ¿dónde andaba? Que te valga verga, güey. No, ¿qué pasó, señores? Hemos estado preocupados por usted. ¿Dónde ha estado en estos días? Son fechas importantes aquí en México, Don Lescualo. Me gané una beca, güey. ¿Beca de qué, señor? Me dijeron que era un tazo dorado. ¡Ah, caray! ¿Lo llevaron a un anexo? Era una casa hogar, güey. Por dios. ¿Y qué pasó ahí, señor? ¿Todo bien? ¿Ya está reformado? Me escapé, güey. ¡Ah, cabrón! No, está bien, está bien. ¿A qué vino aquí al centro, señor? ¿Qué anda haciendo por acá? A comprar elotes, güey. ¿Y ahora ya vio ahí el desfile de Catuinas y todo el desfile? Vamos al desmate, güey. Vamos, vamos. En corto, en corto. Y yo quería grabar más allá en el Zócalo, pero había un pinche río de personas que de plano no pudimos ni pasar, ni grabar a gusto, ni nada. What the fuck, güey. Eran las filtraciones de hoy, banda. Venimos al centro. Está hasta el culo de gente. De hecho, hoy se calcula que haya más de 2 millones de personas en el centro. Yo me compré este hermoso poncho. Y vengo disfrazado de Silverio, de campesino. No, vengo de Duende de Naucalpense. Vengo de Duende de Naucalpense. Y venía rompiendo unos corazones a unas francesas. Arrimense. Arrimense. Ahorita venimos a ver los juegos aquí. Allá vimos las sillas para que les sude el culo. Una silla con un metate. Una frazadita de estas calientitas. Para que anden a la moda. Pues no hay nada. Ahí nos estamos viendo, banda. Bye, bye. Estamos como a dos kilómetros del punto central. Ya está imposible pasar. Está imposible pasar. Yo en la meta ahorita no voy a entrar a Avellanzano. ¿Hidalgo va a estar igual? ¿Qué podemos hacer? Vamos a caminar. Vamos a caminar. Tranquilamente. Vamos a caminar. Yo creo que también para allá va a estar feo por reforma. Caminar hacia Revolución. Hacia el Monumento de la Revolución. Vamos a caminar y ahí tomar al juez. Después van a caminar. Comentro, tranquilamente. Ahora sí. ¡Abrancho a la virga! 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 ¡Que pinches madre! El puto copyright que no cargala chingada güey. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chingos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me matan! Más rápido para... ... evitar... Quiero ver quién es el pendejo que me pita, güey. ¿Quién les manda a venir en carros? ¡No mamen, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Cómprame esa de... de... de Mario Bros, güey! ¡Mario Bros! ¡Vamos! Este según iba a ser un video de Halloween, güey. Se va a llamar... ¡Tributroles del tráfico! Paso para acá. Es una pizza grande, una pizza calientita, una pizza de promoción, amigos. Aprovechen. Es una pizza grande de 10 rebanadas en 60-60 la pizza. Pizza grande, pizza caliente, pizza de promoción. Pizza de 10 rebanadas por solo 60 pesos. 60 la pizza, amigos. Kaguayana, Pocerona y doble peso. Pueden checarla, todas las grandes... ¡No mamen, ya para que los del Domino nos estén hasta con bocinas revendiendo la pizza que no llegara a mi... ¡Está cabrón! ¡No se vayan a cansar, güey! ¡No se vayan a cansar, güey! no mames para toda la gente que no crea que hoy es un pinche día de locos estás estás cansadito padrino o sea que huele a mota gente no voy a nombrarla porque nos van a meter entonces uno que ven es de pura mota pero bueno hasta aquí llegamos gente yo aquí me quedo no señor usted ya fue tazo dorado así que venga hasta acá oye te entrasadita no mames wey 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 dale on mames wey si Bueno, se acabará el tráfico, güey. No, no se va a acabar nunca. ¿Qué estábamos? Puente. Día de muertos. Desfile. Turista. ¿Qué esperaba? ¿Que estuviera esto tranquilo? ¿Esa rampa económica? Está aquí el gorro. Ni en Navidad se pone así, güey. No, ni así se pone en Navidad. Ya pasamos la sección en la que todos dicen que tienen la original viólica terraza. Déjale, digo, el de la bici, güey. ¿Cuál te va a cobrar para Naucalpan? No, señor. No creo que vaya para esos rumos. Va a decir... Espérate, espérate, güey. Deja, pido mi Uber, güey. Como la señorita que quería que llegara el Uber ahí donde está todo cerrado. Oye, esa es mamada, güey. ¿Qué lo decís, güey? Creo que volteó, güey. Que le valga verga. Don Escualo, por favor, cálmese. Tú quédate, piche, campesino. Ya, este... Al menos aquí ya está más transitable. Allá sí estaba todo el... Estábamos bien pesados con el trato. Don Tibutrol, ¿ya por qué no había salido en su canal? Así te los ponen, güey. Pichas cuernotes, güey. ¿Por qué no había salido Don Escualo? Su madre. Guaca, guaca, guaca. Creo que no salió eso en... Creo que no salió eso a cámara Don Escualo, pero vimos unos tremendos magumbos del tamaño de la cabeza de Stilka. ¡Ah, cabrón! ¡Ese yo me los perdí, güey! Eran del diámetro de la cabeza de la chompa de... de Stilka. ¿Pero ya por qué no había salido Don Tibutrol en su canal? Pues por eso es mío, güey. ¿Cuándo has visto que un... que el dueño atienda un negocio? Yo estoy para contar el billete. Ah, ya hace falta que salga más seguido Don Escualo. No me gusta, güey, porque... graba ese pinche... en vertical, güey. Eh, pues por comodidad Don Escualo, nos haría falta este... un estabilizador para venir grabando... en... en horizontal. ¡Compra eso en vez de estar comprando tanta pinche mamada de Evangelion y RGB, güey! ¡Ya estás roco, pendejo! ¡Oh! Tiene razón Don Escualo, pero este... pues ahorita está bonito así estar caminando. Quizá puedas tirar la imagen... y dejarla... en horizontal. ¡Nyá, nyá, 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 nyá. Mira, aquí... aquí se ve qué pasó el desfile. ¡Chingo de basura, güey! ¡Tutocaya, güey, la basura! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡No mames! Aquí... aquí sí hay, güey, sí hay. Mira, ya está revolución Don Escuaro. Vamos a caminar hasta revolución. Pareciera que es... lejos, pero no... ya di, yo creo que nos vamos a meter al pintame güey, pintame de Katrina no, no lo podemos pintar de Katrina quiero ser Deadpool, tiburón Katrina porque hay mucha gente con permiso, les va la verga estamos caminando como toda la gente se me quedan viendo güey no saben para donde van esos pendejos tan imbéciles sigamos caminando tacos o pizza como quieras güey pero ahí hay tacos de 5 por 50 güey se escuchan caros güey o quieres ir al Sonora Grill güey no, al Sonora Grill no vamos güey que nos nieguen el acceso ahí te vemos, ahí te vemos saca tu eco bici güey para que no andes caminando como pendejo como pendejo a donde escualo no está subiendo a la banqueta a la verga pinche perro ahí viene un camión ahí viene un camión se le va a echar encima ahí vamos palo ahí viene un camión se le va a echar encima ahí vamos palo aquí también están los perro negro ay perro negro lo bueno es que ya dejó de llover vamos para acá va a estar bien chingón ese video todo pinche movido y estirado como mi masacuata ahorita está ahí el ajolote yo lo compré en 200 estil que va a preguntar va a decir how much for that pregunta güey pregunta si ya güey y el cariño supremo güey tuvimos que parar banda porque enfrente estaba el copyright pero si dijimos how much for that 500 pesos we don't have ah nice we will check it sacate la verga güey digas mamadas mergain 500 pesos güey sin gorro sin gorro lo acabamos de comprar justo en el centro en un establecimiento a mirar el perro negro en un establecimiento formal en 200 pesos que pinche viejo cachondo y demasiado si nos vieron cara de turistas na 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 te vieron cara de pelo de pendejo güey pues era el sereno don Escualo pero casi al triple de lo que pagamos en un establecimiento oficial el que estaba chiquito era el del AMLO güey ese yo lo que pero en chiquito güey arriba la 4T perros no me vayas a decir como varios güeyes güey que le dicen don Escualo que no quieren hacer plática conmigo güey que le dicen don Escualo oye que opinas de la judía güey no mames no te cháquense a la verga que se vayan que se vayan allá donde dijo hola chota hola chota güey hola chota no pasa nada no pasa nada don Escualo guarda el carrufo güey guarda el carrufo entusatelo güey recorrido nocturno ahí está para la Juárez güey llévame para la Juárez güey no don Escualo no pero dilo con estilo como es güey espérame güey espérame 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 ya listo para la Juárez 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 mira güey oh sí para los strings güey viene RGB güey pero usted va a querer que sea de Evangelion y no es Evangelion no hay pedo se lo ven de lejos güey no van a saber tú les dices que es y sí güey un buñuelo se ve que están bien baratos un tonicol del 7 puede ser se me antoja un tonicol del 7 o un chocolate pero si ya vamos a comer pizza a ver decídete que quieres güey vamos por pizza güey ¿a dónde? al Big Jimmys güey ok y pues ya después de una larga tarde caminando entre mucha gente en el centro pasamos a Big Jimmys en esta caja edición especial y pues pedimos cuatro carnes bye bye gente y próximamente pondré a trabajar a Tibutrol no le digan para que vuelva a sacar Tibu News y más contenido en su canal quiero pescar un tronco lanzarlo y irme a la coche tu madre como Tao Pai Pai 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 Esto Giving Pai tú